Buenas noches queridos colaboradores, audiencias en sentido general, sean bienvenidos a esta sección de tecnología a cargo de su compañero y colega Juan Jiménez. En nuestro programa claro está Política Económica RD a cargo del licenciado Pedro de los Santos, un gran amigo. En el día de hoy traemos un tema bien interesante y cuáles son los recursos que se utilizan para la enseñanza utilizando la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Es importante destacar que hay múltiples plataformas, muchas plataformas, muchos proyectos que se están desarrollando en otros países y principalmente aquí en República Americana se han estado implementando ese tipo de proyectos. Ahora bien, estas plataformas o recursos, hay una de ellas que se llama Twin Education, esta ofrece videos para profesores para que ellos puedan utilizar estas herramientas o recursos a fin de que puedan enseñar cualquier tipo de información relacionada a la tecnología. Puede ser también matemática o cualquier otro tipo de asignatura. Utilizan videos. Ustedes saben que actualmente uno aprende más viendo, observando, que escuchando. Y es muy importante que tomemos en consideración esto. Nosotros viendo y escuchando aprendemos mucho más. Y principalmente los adultos y de igual forma los niños. Ellos viendo y observando pueden captar y pueden aprender muchísimo más. Estos recursos de Twin Education, esta plataforma como expliqué, ha revolucionado el mundo. Ha revolucionado la tecnología en sentido general. Y producto de esto que es que fueron personas, científicos, profesionales en el área que pudieron volcarse y desarrollar este proyecto en el cual ha tenido mucho auge. Entre los programas que ofrece esta plataforma están el Twin Education o Twin Ciencia específicamente, que busca aplicaciones de aprendizaje basado en STEAM. STEAM es en abreviatura en inglés, significa el acrónimo, significa ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Estas informaciones, estas pautas o estas asignaturas, estos enfoques, están desarrollados específicamente en su área, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Claro está, hoy en día muchas personas se están borcando a esta parte, de poder desarrollar proyectos, proyectos que nos ayudan a poder eficientizar la enseñanza en las aulas. Y muchos de estos proyectos también están enfocados a poder utilizarlo principalmente en los niños. Estos niños pueden tener su nivel, su recurso, lo pueden tener aparte independientemente de otras cosas que estén realizando. O sea, esta plataforma te da la oportunidad de crear video, tener cuaderno, pizarra digital y puedes guardarlo y puedes recuperar nuevamente y volver a realizar esas cosas donde tú lo dejaste anteriormente. Otros recursos, estos recursos son de pago, otros son gratuitos. Pero aquí en República Dominicana, principalmente en Inafocan, el Ministerio de Educación y otras entidades universitarias, han estado implementando estas herramientas de este y ha tenido mucho auge, como les explico. Ha tenido mucho, muchas personas se están involucrando en este tipo de enseñanza y es bueno tomarlo en consideración. Hay una parte que es gratuita, lo podemos descargar en nuestras computadoras, en nuestros recursos que tenemos y podemos utilizarlo. Como expliqué, estos recursos los utilizan mayormente los niños y también adolescentes de entre 4 a 16 años. Ahora bien, hay otras plataformas que también son para docentes, para personas que van a enseñar en las universidades, en la escuela. Y esto es muy importante en la masa que tenemos. En esta era digital, el profesor debe estar familiarizado con herramientas tecnológicas para que pueda eficientizar la enseñanza a los niños y jóvenes en la cual están educando. Un sitio de amplia veredad, incluyendo este proyecto, llamado Engineer in the Room, Este fue creado por la National Geographic y Locking Martin, por lo que busca este proyecto es muy amigable. Este proyecto es bien fácil de manejar, muchos profesores lo han estado implementando también en este tipo de recursos. Y es bueno que nosotros también podamos tener y saber estas cosas. Producto de estas variedades de informaciones que tenemos, y como vemos que aquí en República Dominicana se ha estado invirtiendo muchos recursos para la enseñanza de esos niños y de los jóvenes que tenemos hoy en día, es que estamos volcándonos a esta era digital. Hemos estado madurando consiguiente de eso y le damos un visto bueno, una buena bienvenida a que se están implementando y utilizando los recursos del Estado para poder eficientizar la enseñanza en sentido de tecnología. Bueno, la parte de aprendizaje y los recursos que se utilizan, hay muchas herramientas más que nosotros podemos utilizar. Y es bueno que primero nosotros, nosotros que tenemos los niños pequeños y demás, podemos nosotros aprenderlo a fin de enseñar también a nuestros hijos. Se está utilizando muchísimo la parte de la robótica, muchas personas y los programadores, muchas personas se están volcando, principalmente los niños. Estas herramientas son muy amigables para que ellos puedan trabajar en programación, puedan diseñar sus propios programas, para darle la creatividad y que ellos puedan tener la forma de desarrollarse y tener ese tipo de innovación aquí en República Dominicana. Esto es un recurso que ha llegado para quedarse aquí en República Dominicana y es bueno que lo utilicemos. Producto de esto, más adelante, en un futuro que quizá no muy tarde, vamos a tener buenos jóvenes, buenos profesionales que están volcados en esta parte de estos recursos, tanto de ciencia, matemática, tecnología y matemática. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta parte de tecnología a cargo del licenciado Juan Jiménez. En breve se vamos a dejar con la parte de marketing digital con la señorita Leonardo. Pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias.